Sentado frente al mar, mil besos yo le di Después le dije adiós, todo termina aquí Y él ya me dijo así Abrázame y verás Que el mundo es de los dos Salgamos a correr, busquemos el ayer que nos hizo feliz Puerto Amor, Puerto Amor Me alejé de ti sin saber por qué Y yo la dejé sola frente al mar Agua el cielo azul De Puerto Amor Mil violines en su voz Susurraron un adiós Y un amor se quedó Perdido frente al mar Y el viento lo llevó Silencio sin piedad Te encontraré al volver Más en la soledad Su voz me gritará No, no, te vayas de mí Puerto Amor Puerto Amor Puerto Amor Me alejé de ti Y yo la dejé sola frente al mar Bajo el ciego azul de Puerto Montt La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Cielo azul, tengo oscuridad en torno a mí Yo miraba al mundo en los ojos tuyos Pero tú aquí ya no estarás Solo por la calle yo me voy Y la gente no sonría más Solo me voy triste Sin ningún mañana Todo el mundo viejo lloveré Nadie me podrá dar el amor Con aquel calor que dabas tú Con tu juventud y tu sonreír Pero tú aquí ya no estarás Nadie me podrá dar el amor Con aquel calor que dabas tú Con tu juventud y tu sonreír Pero tú aquí ya no estarás Aunque brille el sol y el cielo azul Tengo oscuridad en torno a mí Yo miraba al mundo en los ojos tuyos Pero tú aquí ya no estarás Pero tú aquí ya no estarás Nadie me podrá dar el amor Con aquel calor que dabas tú Con tu juventud y tu sonreír Pero tú aquí ya no estarás Pero tú aquí ya no estarás Pero tú aquí ya no estarás Nadie me podrá dar el amor Con aquel calor que dabas tú Con tu juventud y tu sonreír Pero tú aquí ya no estarás Pero tú aquí ya no estarás Nadie me podrá dar el amor Con aquel calor que dabas tú Me duele que pases muy cerca Desvuelta la cara Me duele mi vida Me duele los lunes, los jueves Si hay solos y llueve Me duele también Me duele ver cómo te alejas Ver cómo me dejas Por otro querer Me duele saber que te quiero Me duele y te espero Me duele perder Ay, me duele No ser nada para ti Ay, me duele No me trates, me trates así Ay, me duele Quiero gritar mi dolor Ay, me duele Ya regresa, regresa mi amor Me duele el dolor, es intenso Y si más te pienso Más quiero llorar Me duele el dolor Me duele en enero, en octubre El dolor me cubre No debes tardar Me duele ver cómo te alejas Ver cómo me dejas Por otro querer Me duele Me duele saber que te quiero Me duele y te espero Me duele perder Me duele Ay, me duele Ay, me duele Ya regresa, regresa mi amor Me duele Me duele saber que te quiero Saber que te espero Me duele perder Me duele perder Ay, me duele Ay, me duele Ay, me duele Ya regresa, regresa mi amor Aplausos 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 Una vez Volvimos Volvimos A abrazarnos Volvimos A encontrarnos Te acaricié tu pelo Juntamos con cariño La tierra La tierra con el cielo La tierra con el cielo Detuvimos el tiempo Con nuestro amor profundo Y así por un instante El mundo fue de dos De dos Este mundo fue sólo de dos La distancia y el tiempo de dos Cuando nos volvimos a encontrar Tú y yo Y este mundo fue de los dos Las montañas y mares de dos Cuando nos volvimos a abrazar La lara 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 la La lara 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 La lara 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 Otra vez Juntamos nuestras manos Otra vez, nos cobijó el verano, volvimos a encontrarnos y acaricié tu pelo. Contamos con cariño la tierra con el cielo, detuvimos el tiempo con nuestro amor profundo y así por un instante el mundo fue de dos, de dos. Este mundo fue solo de dos, la distancia y el tiempo de dos, cuando nos volvimos a encontrar tú y yo. Y este mundo que fue de los dos, las montañas y mares de dos, cuando nos volvimos a abrazar. La 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 Gracias por ver el video Esta noche estoy pensando si volvieras Que distinto sería todo para mi Retraerías a mis días primaveras Que hace un tiempo con tu amor ya la perdí Ahora mismo correría a buscarte Para darte lo que queda aún en mí Si supiera dónde podría encontrarte Al instante estaría junto a ti Esta noche estoy pensando que te quiero y que llorando No podré vivir Esta noche estoy pensando que te amo y te extrañando No puedo seguir No puedo seguir así Muchas cosas van cruzando por mi mente Muchas cosas que quedaron del ayer Junto al beso del adiós está latente La ilusión que junto a mí has de volver Esta noche estoy pensando que te quiero y que llorando No podré vivir Esta noche estoy pensando que te amo y que extrañando No podré seguir Esta noche estoy pensando que te quiero y que llorando No podré vivir Detén la noche que el sol ya está por salir Después te irás y ya nunca tú volverás Y el cielo azul se ha puesto gris Porque mañana te irás Recuérdame Aunque lo nuestro termine esta noche No has de sentir De mis labios un solo reproche Quédate junto a mí Al menos un momento más Recuérdame Aunque lo nuestro termine esta noche Sé que mañana no habrá más nada De aquel amor que fue todo mi mundo Y en las tinieblas me perderé Como un vagabundo Como un vagabundo Aunque se me desgarré Aunque se me desgarré el corazón Aunque se me desgarré el corazón Recuérdame Aunque lo nuestro termine esta noche Tú no has de sentir De mis labios un solo reproche Y el cielo azul se ha puesto gris Porque mañana te irás Porque mañana te irás Recuérdame Aunque lo nuestro termine esta noche Sé que mañana no habrá más nada De aquel amor que fue todo mi mundo Y en las tinieblas me perderé Como un vagabundo Como un vagabundo Auténtico Tus ojos ya no son los mismos Tu boca ya no besa igual Y solo existe un abismo Que me hace tanto mal Cuando bailas tú no me abrazas Y solo sabes decir no A todo lo que te propongo A todo lo que digo yo Tú me vas a dejar Y yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar Y no quiero llorar Aunque mucho está sufriendo Y hoy comienza a llover Sobre ti Sobre mí Y el amor Tú me vas a dejar Y yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar Aunque mucho está sufriendo Y quisiera correr Y quisiera correr Y olvidar Para ahogar mi dolor Déjame besar Déjame besar tu boca Tus cabellos y tu piel Para que se vuelva loca Mi vida Mi vida con tu gusto a miel Tú me vas a dejar Y yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar Y no quiero llorar Aunque mucho está sufriendo Y comienza a llover Sobre ti Sobre mí Y el amor Tú me vas a dejar Y yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar Aunque mucho está sufriendo Y quisiera correr Y olvidar Para ahogar mi dolor Tú me vas a dejar Y yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar Aunque mucho está sufriendo Si no te conforma Mi forma de vida Si no te convence Mi modo de hacer Mi modo de hacer Si quieres a un hombre O quieres ser libre Tienes la palabra Te quiero escuchar O me voy O me voy O me quedo O me quedo Me das todo O nada O me odias O me amas Y eso lo sabes tú Solo tú Me voy Me voy Yo no soy un adorno Lo decides ahora Si me quieres o no Allí está la puerta, aquí mi maleta Solo estoy esperando Lo que me digas tú, si no te conforma Mi forma de amarte, si no te convence Vivir para mí, si no estás segura Que sientes cariño, si quieres pensado Lo puedes pensar O me voy o me quedo Me das todo o nada O me odias o me amas Eso lo sabes tú Solo tú O me voy o me quedo Yo no soy un adorno Lo decides ahora Ahora, si me quieres o no Allí está la puerta Aquí mi maleta Solo estoy esperando Lo que me digas tú Solo tú O me voy o me quedo O me voy o me quedo Lo decides ahora Si me quieres o no O no O me voy o me quedo Me das todo o nada Sentado frente al mar Mil besos yo le di Después le dije adiós Después le dije adiós Todo termina aquí Y ella me dijo así Abrázame y verás Que el mundo es de los dos Salgamos a correr Busquemos el ayer Que nos hizo feliz Puerto Amor Puerto Amor Me alejé Sin saber por qué Y yo la dejé Sola frente al mar Bajo el cielo azul De Puerto Amor Mil violines en su voz Susurraron un adiós Y un amor se quedó Perdido frente al mar Y el viento los llevó Silencio sin piedad Encontraré al volver Más en la soledad Su voz me gritará No, no Te vayas de mí Puerto Amor Puerto Amor Puerto Amor Me alejé De ti Sin saber por qué Y yo la dejé Sola frente al mar Bajo el cielo azul De Puerto Amor La 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 la... Esto me pasó, y quizás nunca lo sepas. Ayer cuando te vi, te quise saludar, pero no me miraste. Entonces comprendí, que a nuestro gran amor, muy pronto lo olvidaste. Y me quedé en el bar, llorando mi dolor, llorando por tu amor. ¿Cómo borrar en estas páginas del alma, aquellas horas que contigo yo escribí? Mi corazón sin yo querer perdió la calma, y la esperanza ayer cuando te vi. ¿Cómo salir del laberinto en qué camino, si no me das jamás tu mano para andar? ¿Cómo aceptar frente a la vida mi destino, si en esta vida no te dejaré de amar? Sentí mi corazón, temblar de la emoción, ayer cuando pasaste. Y te quise decir, mil cosas sin hablar, pero no me miraste. Y me quedé en el bar, llorando mi dolor, llorando por tu amor. ¿Cómo borrar en estas páginas del alma, aquellas horas que contigo yo escribí? Mi corazón sin yo querer perdió la calma, y la esperanza ayer cuando te vi. ¿Cómo salir del laberinto en qué camino, si no me das jamás tu mano para andar? ¿Cómo aceptar frente a la vida mi destino, si en esta vida no te dejaré de amar? ¿Cómo borrar en estas páginas del alma, aquellas horas que contigo yo escribí? Mi corazón sin yo querer perdió la calma. Esto me pasó, y quizás nunca lo sepas. Ayer cuando te vi, te quise saludar, pero no me miraste. Entonces comprendí, que a nuestro gran amor, muy pronto lo olvidaste. Y me quedé en el bar, llorando mi dolor, llorando por tu amor. ¿Cómo borrar en estas páginas del alma, aquellas horas que contigo yo escribí? Mi corazón sin yo querer perdió la calma, y la esperanza ayer cuando te vi. ¿Cómo salir del laberinto en qué camino, si no me das jamás tu mano para andar? ¿Cómo aceptar frente a la vida mi destino, si en esta vida no te dejaré de amar? Sentí mi corazón, temblar de la emoción, ayer cuando pasaste. Y te quise decir, mil cosas sin hablar, pero no me miraste. Pasarán las horas, pasarán los años, pasará la vida. Yo estaré esperando con la misma pena, con el alma herida. Pasará el otoño, pasará el invierno, pasará el verano. Y lo que yo haga para olvidarte sé que será en vano. Tú me diste amor, tú me diste fe, pero te fallé y ahora lo pagaré con todo mi dolor. Tú me diste amor, tú me diste fe, pero te fallé y ahora lo pagaré con todo mi dolor. Pasarán las lluvias, pasarán septiembre, pasarán mil lunas. Como aquella noche, como aquella noche cuando nos amamos ya no habrá ninguna. Pensarán, pensaré tus ojos, pensaré tu boca, pensaré el mañana. Y estaré esperando a que tú regreses junto a mi ventana. Tú me diste amor, tú me diste fe, pero te fallé y ahora lo pagaré con todo mi dolor. Tú me diste amor, tú me diste fe, pero te fallé y ahora lo pagaré con todo mi dolor. Pasarán las horas, pasarán los años, pasará la vida. Y estaré esperando con la misma pena, con el alma herida. Pensarán tus ojos, pensaré tu boca, pensaré el mañana. Y estaré esperando a que tú regreses junto a mi ventana. Tú me diste amor, tú me diste fe, pero te fallé y ahora lo pagaré con todo mi dolor. Tú me diste amor, tú me diste fe, pero te fallé y ahora lo pagaré con todo mi dolor. Tú me diste amor, tú me diste fe, pero te fallé y ahora lo pagaré con todo mi dolor. Un busca vida como vos, recorre caminos sin parar. Tu vida es tan solo caminar, buscando la felicidad. A nadie le importa si somos cabida, en vos la tristeza es cosa prohibida. A nadie le importa si somos cabida, si todos tus sueños son nubes viajeras. Vas por el mundo sin cesar, buscando el destino a caminar. Quieres tan solo ser feliz, nada detiene tu andar. A nadie le importa si somos cabida, en vos la tristeza es cosa prohibida. A nadie le importa si somos cabida, en vos la tristeza es cosa prohibida. A nadie le importa si somos cabida, en vos la tristeza es cosa prohibida. A nadie le importa si somos cabida, en vos la tristeza es cosa prohibida, en vos la tristeza es cosa prohibida. En torno a mí Yo miraba al mundo en los ojos tuyos Pero tú aquí ya no estarás Solo por la calle yo me voy Y la gente no sonría más Solo me voy triste sin ningún mañana Todo el mundo viejo yo veré Nadie me podrá dar el amor Con aquel calor que dabas tú Con tu juventud y tu sonreír Pero tú aquí ya no estarás Nadie me podrá dar el amor Con aquel calor que dabas tú Con tu juventud y tu sonreír Pero tú aquí ya no estarás Aunque brille el sol y el cielo azul Tengo oscuridad en torno a mí Yo miraba al mundo en los ojos tuyos Pero tú aquí ya no estarás Nadie me podrá dar el amor Con aquel calor que dabas tú Con tu juventud y tu sonreír Pero tú aquí ya no estarás Nadie me podrá dar el amor Con aquel calor que dabas tú Con tu juventud y tu sonreír Pero tú aquí ya no estarás Nadie me podrá dar el amor Con aquel calor que dabas tú Con tu juventud y tu sonreír Con tu juventud y tu sonreír